¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia 5 de diciembre, esto sobre el cruce, o más bien sobre la calle en Nicaragua, en su cruce con Mango, en donde las autoridades municipales y judiciales toman conocimiento o le dan seguimiento a una situación que se registró a principios del mes pasado, se trata de la muerte de la señora Diana Lorena, la mujer que habría sido atacada violentamente por un sujeto conocido con el alias del Talibán y la cual, pues bueno, convaleció mucho tiempo, mucho tiempo en la clínica 42 del Seguro Social, la mujer primero estuvo en el hospital regional, posteriormente estuvo en la clínica 42 del Seguro Social y finalmente fue dada de alta y le atrajeron aquí a este asilo, este asilo que se encuentra sobre la calle Nicaragua, en la parte alta de la colonia 5 de diciembre, en esos momentos las autoridades municipales y judiciales fueron enterados que lamentablemente la mujer ya no resistió, la mujer murió estando aquí en este asilo y es por ello que se ha generado fuerte movilización por parte de las autoridades municipales, principalmente quienes llegaron como primer respondiente, pero además el personal investigador ha llegado para aplicar el protocolo de feminicidio y es que hay una persona detenida por estos hechos, se trata de alias el Talibán, sujeto que fue vinculado en su momento por tentativa de feminicidio y posteriormente por violación, sin embargo, pues bueno, ahora al fallecer Diana Lorena, de 63 años de edad, pues bueno, las autoridades están manifestando que automáticamente se modifica el delito a feminicidio y además se verán si por aplicarse este delito se quita, se retira pues la situación de la violación, es que la modificación que comenta aquí el agente del Ministerio Público en turno que ha llegado aquí y precisamente él personalmente a tomar conocimiento de este lamentable caso, pues bueno, es lo que ha comentado, que la situación se convierte ya de tentativa de feminicidio a feminicidio, por lo tanto están aplicando el protocolo correspondiente, es por ello que está el personal investigador, está el combo de peritos que conforman esta estructura legal para poder establecer el delito de feminicidio, en este caso del ataque que sufrió la señora Diana Lorena, de 63 años de edad, en la playa, en la playa conocida como la playa de Flamingos o también conocida como la playa de la Mona Encuerada. El personal de servicios periciales, el personal de psicología forense también se encuentra aquí en el lugar, en coordinación con el agente del Ministerio Público, quien como le repito está personalmente tomando conocimiento de este lamentable caso. En el caso de alias El Talibán, pues bueno, tal como lo habíamos dado a conocer en su momento, el sujeto habría sido liberado por un juez por causas hasta el momento desconocidas. El caso, pues bueno, es que Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa situación, apeló y solicitó que se girara nuevamente la orden de aprehensión, la cual fue girada, y posteriormente cumplimentada gracias a la coordinación que tuvieron los elementos de la Policía Municipal y personal de la Policía Investigadora. Lograron detener a este sujeto, alias El Talibán, en la colonia Cristóbal Colón, allá rumbo a Playa Grande, en donde, pues al ser asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente por los delitos ya mencionados, que era la tentativa de feminicidio y el delito, el delito de violación. Lamentablemente, pues bueno, Diana Lorena ya no resistió más, estuvo convalesciente mucho tiempo, ya no resistió más, y hace unos momentos fue declarada sin vida, y por ello se ha generado la movilización de las autoridades judiciales y municipales aquí en la colonia 5 de diciembre. Soy Adrián de los Santos, de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen, y les comentamos que la información ya la tiene usted en nuestras páginas de Internet, Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Un momento más, le agregaremos algunas gráficas de la movilización que se ha generado aquí, en las afueras de este asilo, donde lamentablemente Diana Lorena murió hace unos momentos. Los dejamos con esta imagen. Muy buenas noches. Gracias.